La Universidad de Icesi está de gira y pronto estaremos en tu ciudad. Recibe asesoría personalizada acerca de las diferentes opciones de posgrados que tenemos para ti. Micromáster, especializaciones, maestrías y doctorados. Además, también participa de un taller totalmente gratuito para que actualices tus conocimientos. Encontrémonos en... Pasto, 25 de octubre. Pereira, 1 de noviembre. Palmira, 3 de noviembre. Popayán, 10 de noviembre. Cali, 18 de noviembre. Sesión virtual, 22 de noviembre. En la Universidad de Icesi, elige tu futuro y transforma. ¡Te esperamos!